¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? ¡Hola! Aquí estamos con otra partidilla de Half-Minute Hero y bueno, continuamos con la aventura. Ya sabéis, un jugador... Estamos en el modo Princesa 30, del modo de gráfico retro. Ya visteis que salvamos al rey y apareció por ahí la sombra de Noire, que ya le conocemos de las otras aventuras. Y bueno, en ello nos hemos quedado. Decir que nos han dado el duende rey, nos ha dado el poder de volar. Entonces, vamos a la primera misión, o sea, la misión del primer vuelo, ¿vale? Misión 21, aparte de ser de seguir el orden, ¿vale? De las misiones. Vamos a ver, ¿qué pasa? Hebe, ¿interesado de un vicio? Cielo azul. Princesa, me siento ligero, ¿en serio? Podría salir volando. Y canini fly, puede incluso volar. O sea, es lo mismo. Ok. ¡Mira la tentecita! ¡Para de un aljerito! Podemos andar sobre las nubes, pero no sé cómo vamos a llegar ahí arriba. ¿A qué te refieres, Johnny? ¿No sabes lo alto que es el castillo? El castillo se alza sobre las nubes. ¿Tan alto es el castillo? ¡Vamos! ¿Pero para qué? El cielo está ahí. Es suficiente. Princesa, en modo ballista. Ah, vale. Princesa en modo ballista. Claro, está emocionada, lo quiere todo. Interesante. Ok. O sea, solo es para volar. No hay misión aquí, no hay objetivo. Ok. Lo mato. Y vemos. Pajarillos. Vale. ¿Estás satisfecha? Ya vale por ahí, ¿no? ¡Me siento genial! ¡Vuelvamos al castillo, al suelo, por favor! Te mareas, ¿o qué, Johnny? ¡Oh! ¿Me pregunto qué será eso? ¿Es una flor en el desierto? Le preguntaré al ministro cuando vuelva al castillo. ¡Oh! Hemos visto una flor en el desierto. ¿Qué vista tiene usted, señora princesa? ¡Hostia! Esa nube negra estaba cargadita de monedas. ¡Huño! ¡Uuuh! ¡Pazos pajarracos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale, tenemos, tenemos, tenemos. ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Pazarraco! ¡Ay, que perdemos soldados! ¡No problemo! ¡Ok! Pues todo bien. Mejor puntaje, bla, bla, bla. ¡Bien! Rico de diñerito. ¡He vuelto, ministro! A ver, ¿qué pasa con esa flor del desierto? ¡Taddy! ¿Dónde estaba? ¡La he buscado por todas partes! ¡Estaba de paseo por los cielos! ¡Claro! ¡Qué chistosa! En fin, ¿sabe algo de una flor que crece en el desierto? ¡Oh, oh, oh! Y dale con las bromas. Si eso fuera cierto, sería la rosa del desierto. Dicen que puede romper cualquier maldición. ¿Cualquier maldición? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Solo es una leyenda. ¿De verdad la has visto? ¡Hombre! ¿No crees en a la princesa? Vale, a ver qué tenemos para allá. Uh, esto se pone más avanzado ya, la misión 24. Vamos a seguir el orden. Ok, ahora el orden diría que tenemos que ir a por el martillo legendario. No sé por qué, pero vamos a por el martillo legendario. Hermano. Cueva Maza. El martillo legendario está en la cueva. No lo puedo sacar, pero seguro que usted sí, princesa. Ok. ¿Y para qué quiere ese martillo? ¡Herreruelo! ¡Cómeme el ciruelo! Ok. Soy el hermano pequeño del herrero. Quiero pedirle un favor. Si eres el hermano pequeño, te escucharé. Estoy buscando algo que permita superar a mi hermano. Al fin lo encontré en una cueva enterrada en el suelo. El martillo legendario que se creía perdido en alguna parte del mundo. ¿En el suelo? ¿Cómo es Calibur? Pero no he podido sacarla. Sácalo por mí. Tengo el presentimiento de que usted sí podrá. ¿En serio? Si existes, supongo que podrá intentarlo. Hombre, con el superpoder que nos concede la ballesta. Claro que podemos sacar el martillo legendario. Es Eisi. Eisi. Mira, cerditos. ¡Hostia! Vale. A ver, necesito donar por ahí. ¿Por qué insisto en romper todo? Mira, mira, mira. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a intentarlo. ¿Podemos ayudar? Solo el elegido o la elegida podrá hacerlo. Confía en la princesa. ¡Rua! ¡Yuhuu! ¡Lo saqué! La princesa lo sacó fácilmente. Debe ser la elegida. El martillo sabe lo que hace. Cráedme. Ya está otra vez en modo ballesta. ¿O ahora es modo martillo? Ok. ¡Vámonos! ¡Let's go! Un cerdito por ahí. ¡Salvaje! No queremos dejar ningún cerdito. Da igual que perdamos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ni fail, gente! ¡Mierda! Pensaba que tendría algo por el camino para donar. ¡Uffa! ¡Vamos a reintentar! ¡Qué remedio! A ver, a ver. Vamos, cerditos. ¡Ey, ey, ey, ey! No he conseguido el modo febril. Vale, está aquí lo de la donación de tiempo. Ok. Vamos a intentar ir más ligeros, aunque no matemos. Vale. Bien. Por arriba para ir a la... A la... A la... A la alfa. ¡Oh, my God! Vamos a pillar la donación. ¡Woo! ¡Vamos, que tenemos el modo febril! Bien. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, perfecto. Sigamos. ¡De lujo! Todo bien esta vez. Por poco antes. Me despista bastante. ¡Yuhuu! Ok, no problemo. Tengo el martillo, legendario. Pero... ¿Quieres superar a tu hermano con este martillo? ¡Eso es! Debe el martillo a mi hermano, por favor. Le vendrá muy bien. Así que cualquiera podría sacarlo. No se lo querías dar tú. Me subestí, maldeza. Saludé a mi hermano... Saluda a mi hermano de mi parte. No quería superar al hermano. ¡Ey, what! ¡Qué tierno! O sea, esto me da para regalarle el mazo a su hermano. ¡Oh, my God! Me siento como si me hubiesen tomado el pelo. Nos han utilizado. Princesa. Nos han utilizado, vamos, como unas bravas. Vale. A ver. Misión 23, pergamino ninja. Mineral duro 2, y rosal de sector. Vale. Pues nada, vamos a ver el pergamino ninja. Shinobu. Lugar prado enrollado. ¡Tati! Los monstruos robaron el pergamino ninja. Tráemelo de vuelta, zoquete de Córdoba. Ok. Ninja flipao. Vas a morir. ¡Oh, Shinobu! ¿Qué pasa? ¿Vienes de visita? Hola, Tati. ¿Puedo pedirte un favor? Lo que quieras, Shinobu. Soy toda... Te mola, Shinobu, ¿eh? Bueno, en realidad... Soy un ninja. ¿Una ninja? Espera. ¿Qué es una ninja? ¿Han robado nuestro pergamino familiar? Recupéralo, por favor. ¿Qué es un pergamino? Joder, Tati. Qué inocente. No sabes de nada. Los pergaminos contienen secretos ninjas. No mires dentro cuando lo recuperes. Vale. Me aseguraré de recuperarlo para tu familia de algún modo. No miraré dentro. Descuida. ¿Contiene yuchus prohibidos? Veremos. Seguro que lo mira. Seguro. Segurísimo. ¿Conocemos a la princesa? Es una kawaka. Es curiosa, porque nunca ha hecho nada en la vida. Vale. ¡Uuuh! Ok. Doné, 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 doné. Por si acaso. No quiero que me pase como siempre. ¿Qué era eso? Hostia. Vale. ¡Uuuh! Tenemos. ¿Y el cofre? ¡Yujuu! Lo encontré el no sé qué ninja. Así que esto es un pergamino ninja. Volvamos y veamos qué hay dentro. Que no lo puedes mirar. Pensé que había prometido no mirar dentro. Hola. Ah, vale. No problema. ¡Uuh! Una serpiente. Una serpiente. Dos serpientes. Tres serpientes. Cuatro, cinco. Un pari. Dos. Ok. Ahí había un hada. Pasamos. ¡Hostia! Me ha dado lindre. Se me han comido todos los soldados. ¡Oh, lord! Mira lo que culito. Vale. Todo bien. Gastos médicos elevados. No pasa nada. ¡Da presa y leedlo! Yo ni Max. Ya veo. Así que no lo lea usted. Ella siempre cumple sus promesas. Que... Vale. Qué quebrona. ¿Lo encontraste? ¡Claro! Aquí tienes. Te prometo que no lo he leído. Gracias. Ya vendré si necesito otra cosa. Ah, solo vienes y necesitas cosas. Bueno. ¿Y qué ponía dentro? Explicaba el truco para moverte rápido en sitios que te relantizan. Ahora podemos llevarla más rápido. ¿What? Ok. La misión random secundaria. Para ganar velocidad en los sitios lentos. Eso mola. Los sitios los estoy bebiendo mucho. Es que tanto habla. Con este juego. Vale. Pues vamos a la misión 24. Rosa del desierto. Y ahora ¿para qué quiero la rosa? Para romper la maldición. Pero qué maldición. Hombre. Me han quedado un Power Ranger azul. Desierto pasional. El rey despertará con la rosa del desierto. Vaya a buscar la presión. Yo me pierdo. Pero no hemos salvado al rey ya. Ah, no es problema de que no sabemos quién y es el noire. Necesito conseguir esa rosa del desierto. Sí. Por favor. Encuéntrala. Ok. No sé. Bueno. Es lo que hay. Igual es para lo de la maldición. Para que recupere la memoria y sepa quién lo ha hecho. Como algo. Puede ser lo único que me... Ok. Power up. Power up, madafakas. ¡Oh! Dios, cómo caen. ¡Uh! Cuidado. Vale, vale. ¡Oh! 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 ¡Mira los dineros! ¡Oh! ¡Los coins! Así que esta es la rosa del desierto. ¡Viva la rosa! ¡Mira pasta! ¡Volvamos a toda velocidad! ¡No! ¡Vamos a romper el maleficio del rey! ¡No! ¡Joni Max! ¡Vámonos! ¡Que no! ¡Vale! ¡Lo he cogido! ¡Todo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay prisa! ¡No quiero donar! ¡Quiero coins! ¡Quiero coins! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un dino! ¡Ah! ¡Dos dinos! ¡Dios! ¡57.600! ¡Ja, ja, ja! Vale, esta misión para farmear pasta va sobrada, ¿eh? ¡Wow! Y solo con 60 gastos médicos. ¡Hola! Pero, padre, no estaba bien. ¡El maleficio de mi padre será roto al fin! ¿Cómo te sientes, Cuchi Cuchi? ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡What! ¡Ha crecido! ¡Fuuu! ¡Has recuperado tu vigor, Cuchi Cuchi! ¡El maleficio está roto! ¡Ah! ¡Lo estoy cogiendo! Pero pensé que la maldición... ¡Es sencillo! ¡Duende! No os has mentido, ¿verdad? Un maleficio fue roto, pero le echaron otro. ¡No! ¿Quién haría eso? No sé. ¿Ni Cuchi Cuchi no puede ser salvado? ¡Hay una manera! ¡Dímelo! Iré a cualquier parte. No sé si los humanos pueden hacerlo. Tu rival es un dragón. Comer una escama de dragón. Te hace inmune a los maleficios. ¡Ok! ¡Consíguela! Y tu padre estará curado. ¡Eso está hecho! Lo haré por mi padre y por mi pueblo. Voy a dejar ese dragón lleno de flechas de ballesta. ¡Ok! ¡Vamos a por un dragón! Aparte de los dragones de Wessop que nos vamos a encontrar por el camino. O tirar un sol yorex. ¡Hola! ¡Hola! A la derecha, la playa. La cueva de la izquierda. ¡Hombre! Primero un mineral duro. Igual me sirve para mejorar incluso más la ballesta. Puede ser. Para enfrentarme al dragón. Vamos a seguir el ritmo. O sea, el orden de las misiones. ¿Vale? Me está ayudando de momento. Astrónomo Cielo Largo. ¿Qué pasa? Un mineral muy duro se ha caído del cielo. Me preocupa mucho. Sí, un mineral que ha caído del cielo. Es preocupante. Es un asteroide, pues. ¡No puedo dormir! ¡Me cago en...! ¿Qué pasa? Una piedra ha caído del cielo. Es el mineral muy duro. ¡Ah! Mineral muy duro. ¿Y qué es? Estoy tan preocupado que no puedo dormir. ¿Eso es horrible? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Por favor, descubra lo que pasa en el cielo para que pueda dormir tranquilo. ¡Claro! ¿Quieres que eche un vistazo, no? Ahora que tengo mis superalas para volar. Pues vamos a ver qué ha pasado. Porque ha caído un mineral muy duro del cielo. Yo le digo la... ¡Hostia! ¡Vola, vola, 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 vola! ¡Ey, ey, ey! ¡Tambilito, eh! ¡Eso es el tupin! ¡Vale! ¡Hostia! Mira, 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 mira. ¡What! ¡Dona, dona, dona! ¡Dona, dona, dona! ¡Oh! ¡Un dragón de fuego! ¡Uy, uy! Ok. Pero no tienes camas, ¿no? ¡Un aerodáctil! ¡Hostia! ¡No me aguanta! ¡Vamos, soltados! Vale, esto mola más. ¡Ah, pero qué! ¡Voy lentísimo! ¿No me habían enseñado algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Ok. Ok. Esperar. Necesito donar. Vale. ¡Ué! Ok. Una roca en una nube. Eh, lógico. Y es también un mineral muy duro. Vamos a llevárselo al herrer. Ok. Suena bien. ¡Nos persiguen los pequeños! Ok. ¡Fotamitas! ¡Waam! ¡¿ What?! ¡Tatatatatata! ¡Tatatatatá! ¡Tatatatatavat! ¡Tatatatatatata! Ok. ¡Qué feinote, ¿no? ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Y seem complete! Vamos a ver qué pasa con el mineral arco este. ¡Guerrera! ¡Guau! ¡Está encima de las nubes! Ahora ya puedo dormir en paz ¿No te preocupa que esté flotando? Soy un astrónomo A no ser que sea un meteorito, no me preocupa Por eso puedes hacer lo que quieras con el mineral muy duro Eso haré Quiero una ballesta rosa Señor Herrero, tengo un mineral muy duro ¿Le sirve? Se va a poner cachondísimo ¡Caramba! Es el mineral muy duro Con esto podría Puedo reforzar su ballesta y hacerla más potente Pero este martillo ¡No importa! Tengo esto ¡Jaja! El nuevo martillo legendario ¿Por qué lo tiene usted? ¿A quién me dijo que se lo diera? Solo una persona sabe que andaba detrás de esto Las familias son maravillosas Ahora, refuérceme la ballesta, por favor Sí, señorita Daré el 100%, señorita ¡Ajá! Ahora, por ese serio ¡Oh, LOL! Se ha transformado Ha evolucionado ¡Oh, my God! ¡Lala! Y yo no sé si la ballesta ha cambiado, la verdad No me he fijado muy bien ¿A qué tiene, princesa? ¡Increíble! Esto es genial Ahora la ballesta es perfecta para mí Pero no era rosa Es perfecta Es perfecta Pues ya está La verdad que, bueno Va bien la cosa Porque voy haciendo las misiones secundarias Que sirven para conseguir ayudas Eso sí, eso Seguirá estando súper delante Ahí en las nubes Pero bueno A ver, bueno Primero la derecha, pues Misión número 26 a la derecha La playa Duende rojo Playa Acqui Princesa ¿Quiere ver el dragón? Déjame decirle algo entonces Vaya a la playa Ok Vamos a ver el dragón Princesa ¿Quiere ir a ver el dragón? Sí Pero no sé cómo No sé dónde empezar Hubo una vez un duende Que encontró al dragón Y dejó un mapa Dicen que está en mal estado Y que está escondido En una isla en el mar Porque el duende Le haría algo así Es una broma El rey duende Le encantan las bromas ¿Qué intento hacer? Pues Bromearnos Tomarnos el pelo Ahora vamos a por el mapa Donde dice que hay un dragón Miro Vale Antes más ganamos power Más power Más power Más power Ok Lo encontré Ahora mismo dejaría el raiz duende Como un queso brullar Ey, 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 ey Vale Ay ¡Pilladlo! No lo he pillado No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No, 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 no ¡Donar! Que mal Fatal Fatal Vamos allá Que mal, eh De nuevo Vamos a por el mapa Lo que he visto es que tengo que dejar de disparar a lo loco Porque Tiene más potencia Cuando no disparo Vale, ahí Vale, power Ok A ver Vamos a recuperar Y nos vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venimos por aquí para donar Y rápido Rápido y fureso pues Mierda No pasa la donación No pasa nada, no pasa nada Ya estamos Sí Dirástos el castillo Ok Pues allá Tendremos la localización del mapa Del dragón Y la otra misión que era pues Por izquierda Ah, rey duende Encontré el mapa que había escondido Está roto Pero dice el mapa donde está el dragón Está aquí Puedo ver el sitio Pero ¿Por qué rompió el mapa? Por dirección Era una broma Usted será rey también Pero no se parece a mi padre en nada ¿Cómo que no? Son monstruos Pues eso Eh A ver Vale, vale White, what ¿Qué le pasa a este de aquí abajo? Leyenda viva Ok De todos modos Lo primero, lo primero Vamos a la cueva A la izquierda Duende azul Cueva Estanue Estanue Princesa ¿Quiere ver el dragón? Déjame decirle algo entonces Vaya la cueva Pues si ya tengo el mapa Bueno, da igual Vamos a ver qué quiere decir Princesa ¿Quiere ir a ver al dragón? Sí Pero no sé por dónde empezar Pues si ya tienes el mapa Hubo una vez un duende Que encontró el dragón Y dejó un mapa Dice que está en mal estado Y que está escondido en una isla en el mar ¿Por qué el duende haría algo así? Es una broma El rey duende le encanta La misma misión ¿What? Yo no digo nada Ok Para topitos Nada Vamos a por otro trozo del mapa Igual el otro era falso Porque era una broma Yo qué sé Pero nosotros A lo que estamos A lo que viene ahí No me expliqueis Hombre Vale Ya tenemos Vale Nos dice Hostia Coge el power up Power up Más por todos lados Madre mía Pajarracos A ver dónde están las donaciones Vale No necesito donar No problema Rápido y furioso Pocos costes Reduende Vale Es la otra parte del mapa pues ¿No? No Jaja Tienes el mapa equivocado Que cabrón No lo soporto Encontré un pergamino viejo Así que lo escondí Alguien debe estar triste Por haberlo perdido Vale O sea que a la primera Había acertado Con el mapa real Interesante Pero bueno Yo ya lo he hecho No pasa nada Hola Pergamino Ninja 2 Misión 28 Y está la 29 Vale O sea que va primero La segunda misión Del pergamino Pues vamos a hablar Con el nuevo ninja Esto ya se llena Aquí Esto ya se termina Yo creo A ver Sinobi Playa enrollada Enrollada What? Tati Alguien robó el pergamino familiar Encuéntralo por favor Hazlo por mi De nuevo te han robado el pergamino Pero Dios mio Como sois tan inútiles Vaya ninjas Eh Que ocurre Sinobi Que tal tu hermano Hermana Vale Hola Tati Puedo preguntarle algo Lo que quieras Sinobi Soy todo a oídos Bueno Yo también soy un ninja Como Sinobu Un ninja Esto me suena Necesito que encuentre El pergamino familiar Que alguien se ha llevado He oído hablar De esos pergaminos Creo que lo ha robado El rey duende Los pergaminos Contienen secretos ninjas No mire dentro Cuando lo recupere Es secreto Eh Pero ya No será lo que Lo que he encontrado antes Claro Sinobi No mire dentro Descuida Ah Pero bueno Parece que tengo que hacer Misión aún así Ok Igual ya lo tenía Así que si no hubiera un ninja También Claro Qué pregunta Esto no va muy Para allá Unos Pitos Hombre lagarto Recordamos a los Hombre lagarto Hostia Hostia Ok Ahí podemos donar bien Yuhu Lo encontré Volvamos y veamos Qué pone dentro Lo sabía Y aquí lo acabo de tirar De nuevo Y aquí lo acabo de tirar de nuevo Abramos Ya voy Ya voy Ya voy sobrado No problemo Ok Uy Que me la han pegamentados Ok Fuck Fuck Mucho mal Uy Uy Es que no hay quien se entere Madre mía Pero eh Lo he conseguido No problemo Y la pasta sigue sobrando Pero esto es súper sorprendido Esto es como leer la historia Más que nada ¿Vale? ¡Lézlo rápido! Tarugos de Guatemala Johnny Max Uno se acostumbra a estas cosas Eres muy madura Eres muy maduro, Johnny Entonces ahora qué Habrá más secretos ahí, ninjas ¿Lo encontraste? Claro Aquí tienes Gracias Me aseguraré de que ningún duente Se los vuelva a llevar Hum Duente malo Bueno ¿Y qué ponía adentro? Explicaba el truco para moverse rápido En sitios que te ralentitan Ahora podemos llevarla más rápido Ok De nuevo hemos ganado Más velocidad pues En sitios lentos Ok Estamos súper preparados Estamos chetados ¿Y qué queda por aquí? Leyenda viva Ok Pues bueno Ya vale Ya llevamos 5 minutos Ok Perfecto ¿Cuántos Power Rangers Negro? ¿Y el blanco? ¿Cuántos están? Ok No pasa nada Nos veremos Pues eso ha sido todo amigos Muy loco Mejorada Mejorada La ballesta Hemos ganado Artes Ninjas Falta el dragón Tenemos que ir a por la escama De dragón Para curar a Padre De nuevo Otra maldición Muy loco Pues nada people Eso ha sido todo Ya sabéis Like, favoritos Comentar cualquier cosilla Y lo más importante Gracias por aguantarme Buen día Mi Chet Wikipedia Под multicloud Un 360 Tecnic Todo Un 360 Un 360 Y lo menos